Bienvenidos, vamos a enseñar el día de hoy cómo se aplica en Radiónica Kabbalística los 22 códigos que aprendimos. Estos 22 códigos se pueden aplicar tanto cuando una persona necesita por ejemplo conexión, una persona que se ha sentido tan lastimado en la vida, ya le han pasado tantas cosas, ya no confía en nadie y está desconectado, entonces podemos aplicarle la letra V, ahorita vamos a ir trabajando sobre el cuerpo de la persona para trabajar, ¿verdad? O una persona también que siente que no le va bien, que las cosas le salen mal, que nunca tiene éxito, que las demás personas son mejores que él y este individuo pues no no ve lo bueno de las cosas, entonces le vamos a poder aplicar la letra V. Estos son ejemplos de que en la conciencia de una persona también podemos aplicar los códigos, no nada más en cada parte del cuerpo, sino que le puede hacer falta en su conciencia. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Podemos aplicar los 22 códigos uno por uno para determinar si a la persona le hace falta. Cuando el péndulo no se mueva, quiere decir que ese código lo tiene bien, pero si se mueve aunque sea por tres minutitos, quiere decir que hay oscilaciones y hay vibraciones que corregir. Por tanto, una sesión de terapia de los 22 códigos es restaurar completamente el criterio y la conciencia espiritual de cada uno de estos códigos en la persona misma, porque a veces las tienen, recordemos, que está chueco, está al revés, está estirado, está fragmentado y el propósito es reparar estos códigos que la persona no está consciente que los ha utilizado mal o que no los usa, porque hay gente que de verdad, por ejemplo, una persona que no puede ver lo bueno en nada, que siempre está pesimista, que siempre ve los defectos en todo, de verdad le cuesta mucho la letra V. No puede ver las bendiciones, no puede ver nada que sea positivo en ninguna cosa, ni en sí mismo, ni en esos semejantes, ni en la vida, ni en nada. Entonces, claro, imagínense cómo tiene su letra V, probablemente llena de bruma, llena de pelusa, al revés, encogida, y nosotros al aplicársela le vamos a abrir el panorama para que pueda contemplar en una forma más positiva. Entonces, una sesión sería trabajar los 22 códigos uno por uno y el que no se mueva lo quitamos del péndulo cúbico y volvemos a aplicar la siguiente letra y así hacemos una reparación de todos los 22 códigos que a la vez ya sabemos que están vinculados con nuestros 22 aminoácidos. Ahora, también los códigos los podemos aplicar si una persona tiene alguna alteración en una parte del cuerpo. Supongamos que tiene angina de pecho, que tiene congestión en los pulmones, que le cuesta trabajo respirar, que tiene asma, que tiene saturación de grasa en el corazón, que tiene arritmias, ¿verdad? Entonces, le vamos a poder aplicar la letra Aleph, ¿verdad? En este caso, porque sabemos que es la que corresponde al pecho. Entonces, cualquier dolencia en el área de pecho vamos a poder trabajarla con la letra Aleph. Así, por ejemplo, si una persona tiene sedimentos en vesícula, vamos a aplicar la letra Lamed, que es la correspondiente a la vesícula y de esta manera la persona va a ir ayudando a que su vesícula depure. Recordemos que el cuerpo tiene los mecanismos para limpiar, depurar, drenar, corregir, porque este programa maestro de autosanación Dios se lo puso al cuerpo. Pero no puede funcionar este programa cuando la persona tiene distorsiones en el manejo de su energía personal o ha guardado memorias y sentimientos, eventos, personajes y los guarda en cada una de las zonas de su cuerpo. No nada más en las capas áuricas, sino también en las diferentes zonas del cuerpo y los va afectando. Por tanto, cuando nosotros empezamos a irradiar el código sobre el órgano específico, estamos ayudando a que recobre la energía del patrón maestro de sanación, porque en este caso, como dijimos, la Lamed es la que maneja la vesícula, pero también podemos trabajar con la letra Yod, por ejemplo, que está en la mano derecha. Entonces, si la persona tiene cualquier molestia en toda esta zona, vamos a aplicar la letra Yod y la aplicamos a lo largo de toda la zona o si nada más le molesta la muñeca o si el codo, ¿verdad? Y entonces vamos a procurar trabajarla con el código que corresponde. Cualquiera de ellos los podemos utilizar. Por ejemplo, si la persona tiene resequedad en la boca o tiene tendencia a mala digestión, porque las primeras enzimas son las que trabajan desde ahí o que tiene problemas dentales, ¿verdad? Vamos a poder aplicar la letra P en la boca, que es la correspondiente al habla. Y así vamos a darnos permiso de ir trabajando. Por ejemplo, es muy común en el área del vientre, ¿no? Que está la letra MEM. Cuánta gente se queja de la inflamación y qué sucede en este vientre. Trabaja con los líquidos. Y hemos aprendido que la MEM está vinculada con el elemento agua. Así que cualquier problema de los líquidos en el cuerpo vamos a poder ayudarlo con esta letra MEM, la cual va a permitir que el intestino a la vez fluya estos líquidos, porque este intestino necesita del agua para poder mover todos los residuos que necesitan ser limpiados. Hay personas que no toman agua, toman muy poquita agua, toman más refrescos y otros líquidos que realmente no están limpiando su sangre. Esta letra MEM nos va a servir para aplicarla en el área del abdomen y despejar, pues, las inflamaciones, la colitis, el estreñimiento. Y ya sabemos que en la parte de la interacción entre las personas, que está vinculado esa zona del cuerpo, el chaca de ombligo, nos vincula directamente con el manejo del agua, que es el fluir con las situaciones, aprender a fluir con cada persona, ser flexible, ser tolerante, y de esa manera no nos vamos a atorar nada. Por eso incluso hasta la letra MEM nos lo muestra. Está abierta para que fluya la cosa. No tenemos que tenerlo ahí atorado. Así es de que vamos a aplicarlo en vivo para que vean cómo se puede trabajar con estos códigos. Entonces, las formas es terapia completa, los 22 códigos para una regeneración. Recordemos que no en una sola sesión se van a poder reparar porque depende de la apertura que esta persona tenga para hacer los cambios. Y si, por ejemplo, queremos despejar el área de hígado, pues, hicimos una terapia directo sobre el hígado, que es zona específica, que sería una segunda opción, trabajar por zonas donde se necesita, pero la persona también tiene que estar dispuesta a liberar, ¿verdad?, la rabia, el coraje, los enojos que tiene ahí atorados. Y lo mismo en los sentimientos, si la persona pues no perdona y tiene sus apegos, ¿verdad?, y tiene sus desilusiones, pues no es tan fácil que con una sola aplicación lo removamos, pero confiando en que al ir removiendo con esta vibración del código que estamos irradiando, es el inicio para que esta persona comience a abrir y soltar. Este es nuestro objetivo, de reparar a través de los 22 códigos y ayudar a que la persona movilice sus propias energías y vaya enderezando sus propios códigos, que no los afectó a propósito, ni los encogió a propósito, o los manchó, sino es la falta de información de que tenemos estas energías disponibles y nuestro libre albedrío es el que decide si las usamos bien, las usamos medianamente, mediocremente o muy negativamente. Así es de que nunca es tarde para empezar a reparar y aplicar, pero sobre todo la tercera fase que nos van a ayudar estos códigos es en la conciencia. En la conciencia para ser mejores, por ejemplo, una persona que no acepta la abundancia, entonces le vamos a poder aplicar la letra Sámer, ¿verdad? Entonces esta letra Sámer va a la persona a poder ver lo bueno y lo mucho que tiene, a valorar, a agradecer, a disfrutar, porque hay gente que vive infeliz, entonces pues ni recicla, ni está atorado, está ofuscado, está obsesionado, está con vacíos, ¿verdad? Con frustraciones y no acepta la abundancia. Por tanto, le vamos a ayudar en su conciencia, así que hacen grandes trabajos. Y vamos a ver los tres métodos para que podamos detectar en vivo cómo se mueven estos códigos. Si gustas, de favor, pasar. Ahorita, ¿la PEI es en la boca o la TAF? La TAF es en la boca, pero hablé de los dientes, porque cuando una persona hace decretos negativos se distorsiona la PEI. La TAF está, lo que hablamos, la letra TAF corresponde a la boca a nivel energético, porque la letra TAF es la que sella con los decretos, lo que tú dices está sellando tu realidad, está trayendo a la quilla la hora al mundo físico para materializar las cosas. Pero, en realidad, la letra PEI también está vinculada con la boca, con los dientes, pues para corregir la forma en que la persona se dirige, ¿verdad? Que cuide sus palabras, porque acuérdate que la letra PEI en su interior tiene la letra BET. Y esta letra BET está indicando que las palabras siempre deben de estar dirigidas en forma amable, positiva, bonita, motivante, optimista, y así es como mantenemos, ¿no? Y luego la letra TAF, que sí corresponde al sello de las cosas, que no es lo mismo nada más tener una imaginación, luego ya estarlo pensando, luego ya imprimirle la emoción, y luego sacar el decreto, ¿verdad? Ya cuando sacas el decreto es cuando la TAF lo sella, ¿ok? Recuerden que todas sus preguntas me las pueden ir enviando por correo, porque sí es importante que se vayan despejando sus dudas. Ahora, con nuestro péndulo de cristal, cuando no sepamos qué le hace falta a la persona o no tenemos mucho tiempo para hacer una evaluación completa, pues tenemos aquí en los 22 códigos y vamos eligiendo qué necesita en conciencia esta persona, ¿verdad? Y este es el que le vamos a aplicar. Por ejemplo, si una persona tiene saturación mental, agobios, tortura, pensamientos agobiantes, ¿verdad? Vamos a aplicarle la DETA-RANGE para despejarle la cabeza, porque es una persona que siempre se está peleando con su cabecita. O una persona, por ejemplo, que le haga falta en conciencia el aprender a utilizar el dinamismo, el fuego, la fuerza, pues vamos a aplicar la letra SHIN en conciencia para darle el apoyo. Entonces, por ejemplo, si yo tomo una PACE OF IT, y la primera evaluación que voy a hacer es que si en conciencia necesita la persona este código, ¿verdad? lo voy a ir pasando en forma horizontal. Vemos aquí, en esta zona del cuerpo, que están grabadas palabras negativas. Pueden ser que la persona haya emitido o palabras que recibió. Por tanto, pues a veces sí dejamos que entren las palabras de los demás, sus puntos de vista, sus sarcasmos, ¿verdad? Sus palabras hirientes, ¿verdad? O degradantes, humillantes, o lo que fuera. Y las dejamos pasar. Entonces, están afectando una zona del cuerpo. Aquí la PACE OF IT está ayudando a limpiarlas en conciencia. ¿Por qué? Porque nos las tiene que traer ahí colgadas y enredadas en sus siete capas fábricas. Entonces, esta es la forma en que nosotros estamos notando donde hay decretos, partículas con decretos negativos que están atoradas en cierta zona del cuerpo. Muchas veces no estamos conscientes de ello, ¿verdad? Porque como se entrelazan y se esconden, pues la persona casi ya no se acuerda. Pero muchas veces hay personitas que tienen el día, la fecha y la hora en que se los dijo fulano, porque no han perdonado, ¿verdad? Y bueno, pues imagínense el boquete que hace tal cosa porque la persona lo tiene ahí y graba las cosas negativas que le dicen y bueno, pues se está contaminando a sí mismo porque pues no es capaz de lavarlo, de limpiarlo, de soltarlo y perdonarlo. Recordemos que el amor, el perdón, la liberación, pues también es importante. Aquí vemos aquí en su segundo chakra también que se almacenaron palabras negativas pero no fue tan intenso como en esta zona, ¿verdad? En la zona del área del tórax derecho. Entendamos que palabras negativas se pueden almacenar en múltiples zonas del cuerpo y como el cuerpo es una gran vasija, ¿verdad? como una gran biblioteca donde almacenamos cosas. Pues por supuesto que es importante esta limpieza. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer una purificación del elemento agua que está vinculado con los sentimientos, las emociones, los líquidos del cuerpo, por supuesto, y el fluir. Entonces uno diría, bueno, pues si en la cabeza corresponde la letra Shin, ¿qué tiene que estar haciendo el agua ahí, no? Sin embargo, sabemos que parte de la irrigación del cerebro pues es agua, es esta sangre y la sangre almacena sentimientos y emociones y entonces eso también está atorado ahí. Y claro, ¿qué es lo que causa en la persona? Pensamientos con cargas emocionales incómodas. ¿Se entiende mejor? Por eso la radiónica cabalística se tiene que aplicar de acuerdo a lo que cada quien necesita y evaluar cosa por cosa manteniendo la concentración en lo que estamos haciendo. Todos estos códigos, estos 22 códigos son correctores. Los ponemos en nuestro compartimiento de tarjetas correctoras en nuestro estuche y fíjense, un centro muy importante de distribución, ¿verdad? Sangre limpia y limpieza de las toxinas de la sangre en corazoncito donde están almacenados sentimientos. ¿Qué estamos detectando aquí? Que en conciencia la persona necesita esto. Depende del tiempo que dispongamos podemos hacer una terapia de elementos fuego, aire y agua para ayudar a la persona o podemos hacer una terapia de todas las letras of it para ver dónde se han almacenado estas energías incómodas o podemos hacer una terapia de reparación de todos los 22 códigos o terapia focalizada sobre órgano específico en donde la persona necesite apoyo. ¿Tienes algún órgano en donde te gustaría que te dé soporte energético? ¿Alguna parte de tu cuerpo? El tórax ya aplicamos la leche Sí, pues estamos moviendo ahorita el elemento agua y entonces te está ayudando a que temples tu temperatura. Vamos a iniciar con la letra correspondiente a tu pecho, que a la vez la letra A, L, corresponde al equilibrio. Lo voy a aplicar en su pecho y después lo voy a aplicar con la intención de ayudar en conciencia a que encuentre ella su estabilidad, su equilibrio, espíritu y materia. Pero mi concentración ahorita es despejar el pecho, toda la zona del pecho y en realidad también estamos ayudando con el elemento aire a despejar pulmones, a oxigenar mejor, porque hay personas que al sentirse abrumados en la realidad, al sentir opresión espiritual, al sentirse sofocados ante lo que enfrentan o ante el entorno en donde trabajan o conviven, pues obviamente este elemento aire se congestiona en su pecho y es la razón por la cual no absorben suficiente oxígeno y tienen deficiencia entonces de oxigenación también a cerebro y células, no nada más en pulmones. Así es de que esta letra A, L, está haciendo varios trabajos a la vez aquí, equilibrando el elemento aire, equilibrando los órganos que están dentro del tórax, porque es la zona donde trabaja, lo que tiene a su cargo esta letra A, L. Y justo tiene lógica el pensar que si tenemos siete chakras y el chakra que está en medio, entre los tres de abajo y tres de arriba, es el chakra de corazón, pues es altamente importante lo que la persona maneja aquí en su corazón que va a afectar los tres de abajo y los tres chakras de arriba. Por ejemplo, si queremos aplicar en un órgano, vamos a hacer una evaluación en órgano. La hay en el hígado. Si el péndulo no se moviera, ¿verdad?, entonces indicaría que no necesita nada en esa zona, que tiene su código bien o que la persona no se guarda sus corajes. Describe todo lo que vayas sintiendo, ¿de acuerdo? Aparte de los cambios de temperatura. Todo lo que se ve como color café son cosas arraigadas, son cosas que no se han limpiado, es aferramiento al pasado, es tener fermentos de cosas que no se han despejado y claro, por supuesto, que le va a ayudar el empezar a remover este lodo, vaya con la palabra que generalmente dicen lodo hepático o lodo biliar, pues porque se guardan ahí sentimientos, ¿verdad? Pero si quisiéramos usar la letra hay para ayudarle en conciencia de cómo contempla la vida, no estamos hablando de ojo físico porque ya sabemos que cada ojito tiene su letra, pero estamos hablando en conciencia porque la hay en maneja la visión. Vamos a ver si también en conciencia necesita el cambiar el enfoque o la forma de contemplar. ¿Qué sensación experimentas? Sí, es como mucho color amarillo y imágenes. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues remover los tintes amarillos que representan el tamiz emocional con el cual contempla la realidad. ¿Verdad? Porque se debiera ver claro, blanco, transparente, dorado, pero vemos que la forma en que contempla las situaciones, las cosas, etcétera, o la realidad es a través del tamiz amarillo del chakra del plexo solar. Pero, por ejemplo, si quisiéramos ver en la persona, vamos a aplicar la letra G que corresponde a la pierna izquierda. La pierna izquierda está trabajando con el arraigo al pasado. ¿Verdad? Vamos a ver cómo está. En clases anteriores en radiónica hemos aprendido que los muslos son enfrentamientos difíciles. Entonces, aquí tiene situaciones del pasado atoradas en esta zona. Esto estamos aplicando órgano, órgano que maneja la letra G. Y observamos claramente de dónde se necesitó. Y vamos a ver la letra Zayin que corresponde a la pierna derecha. ¿Qué es? Primero, pues, darse permiso de avanzar en el presente. Si este es el pasado, pues este es el presente. Vamos a ver cómo está su piernita. Tanto, estamos hablando ahorita en tanto lo que hace la conciencia de la letra Zayin como en realidad en toda la pierna que es avanzar. ¿Verdad? Y vemos aquí un pequeño bloqueo que a veces a la persona le cuesta trabajo, hay obstáculos, hay situaciones que no le permiten hacer cosas o simplemente por el arraigo de las cadenas del pasado esta no se puede mover como quisiera. La letra Zayin en este caso se está penetrando tanto a los huesos, a los músculos, ¿verdad? A los ligamentos. todo lo correspondiente a la pierna. Pero pongamos que queremos ver cómo está el sistema nervioso. Vamos a aplicar la letra Zayin. su posición es en la cabeza que maneja el cerebro, el sistema nervioso y claro que los nervios andan por todo el cuerpo, ¿verdad? Pero vamos a iniciar con cabeza donde es la posición donde está correspondiente la letra Z. Pero vemos que aquí no es donde está el asunto, así es de que seguimos. A ver qué zonas tienen alteración nerviosa. Frío en los hombros. Muy bien. Aquí entonces vemos tensión nerviosa estaba atorada en esa zona. ¿Verdad? 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 Siente el exceso de fuego en el pie derecho. ¿Qué hacen los chakras de los pies? Liberan. Estamos trabajando con la letra Zayin que maneja el fuego y a la vez sistema nervioso. Por tanto, son magníficas las reacciones que se están manifestando cuando la persona está recibiendo el código y su vibración. ¿Verdad? Entonces, ya que aplicamos el sistema nervioso, Imagínense que a esta persona le hace falta la fuerza de voluntad, la iniciativa, la conciencia de balance. Entonces vamos a aplicarlo sobre su corona, la misma letra Shin, para ayudarle en su conciencia, a que recobre ese valor, ese dinamismo, esa fuerza que necesita. Cuando una persona enfrenta agobio o situaciones problemáticas, se va mermando su fuerza y es muy bueno pues trabajar en reparar conciencia cuando sabemos que algo nos falta, ya sea alguna cualidad, ya sea alguna fortaleza o incluso alguna paciencia. Ya sabemos que entre más se mueve y oscila, pues quiere decir que le hacía mucha falta este elemento y esta fuerza. Muchas veces las personas ante los conflictos de la vida se vuelven vulnerables, extremos sensibles y se les baja la autoestima y fuerza interior. Por tanto, con este código estamos incrementándolo. Recordemos repasar lo que hace cada código para tener claro en qué está trabajando. Poco a poco se van a ir continuando aprendiendo para tener mayor conciencia qué hacen y cómo ayudar a una persona cuando llega y se siente mal, se siente mal. Bueno, lo primero que le equilibramos son los elementos, porque no sabemos qué le pasa. Le equilibramos los elementos y le empezamos a equilibrar pues lo que más le duela o más le afecte, la zona donde sienta mayor debilitamiento. Por eso es importante. Y aunque no nos sepamos algunos, pues ya sabemos que con el péndulo de cristal elegimos qué necesita esta persona ahorita, desplegamos todos los códigos, elegimos y empezamos a aplicarlos. Ya sea a nivel conciencia o ya sea sobre órgano específico. ¿Qué sientes aquí? Desde que empezamos, me siento con una morada atrás de mi cabeza, pero es un morado muy oscuro. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. El morado está haciendo una transformación espiritual de la antigua forma como tú trabajabas antes con este código y ayudándote a que lo permitas que aflore y que fluya y te dé el soporte que necesitas de la letra SHIN. Para cada persona las reacciones son distintas. Los colores que vaya viendo son diferentes. Lo que hacemos es hacer un comparativo. ¿Qué hace este color? ¿Con qué chacra está vinculado? Y de esta manera ya rápidamente asociamos por qué este color está removiendo ese tipo de energía. Entonces, vemos aquí que la fuerza, esta letra SHIN, en todo lo que maneja, lo necesitaba desde su nivel espiritual. Así como hace rato vimos que veía amarillo en sus ojitos. Imagínense que aquí hubiera naranja, por ejemplo. Entonces, quiere decir que la persona contempla las cosas dependiendo de la opinión del otro. Que vive para el exterior. Que se influye mucho con la forma en que lo ven los demás. Y eso es que la visión de la persona pasa por el tamiz naranja. Por dar un ejemplo para que vayan asociando de por qué se pueden ver tal o cual color a medida que estamos aplicando. Por ejemplo, vamos a aplicar la letra HET. Que es el soporte de Dios. Donde nos sostiene y no nos suelta. ¿Verdad? Siempre estamos conectados. Y este está a través del brazo o la mano izquierda. Pero en ocasiones la persona, cuando le suceden muchas cosas, pues no deja entrar este soporte. Está bloqueado. Y sobre todo se bloquea por el cuerpo emocional. Cuando alguien te dice, te ayudo, y dice, no, yo puedo sola. O yo lo hago. O no, ahorita no. Y sin embargo, se te ofreció la oportunidad y la persona no lo tomó. O pierde la esperanza y piensa que pues Dios ya no le va a dar soporte porque pasan tantas calamidades que o se desconectan o pierde esa fe. Entonces, observamos que donde más lo necesitó fue en esa apertura de su manita. Vamos a trabajar, por ejemplo, con la letra Half Sofit, que maneja el deseo de recibir. A veces la persona siente que no recibe suficiente o no está abierto a recibir tampoco y afecta su letra Half en conciencia. O piensa que nada es suficiente. Vamos a ver si hay alguna zona donde se hayan atorado estos aspectos del deseo de recibir. Vemos en qué zona está. Esa zona de corazoncito. Entonces, aquí indica que necesita el afecto o que ha recibido malas formas de cariño. Tomemos en cuenta tanto la zona, el chakra, para normar un criterio. Y aún así, a tener un criterio respecto a lo que creemos que puede estar atorado ahí, también podemos usar el péndulo de cristal para hacernos una autoevaluación si es correcto lo que pensamos o hay otra zona, ¿verdad? Hay otra cosa que está siendo la causa de que la Half Sofit haya dejado partículas ahí. Y vemos aquí en el área del plexo solar que también hay partículas distorsionadas. ¿Cómo va sintiendo este código? Vamos con las líneas rojas. Excelente. Líneas rojas pues ya están indicando enfado, ¿verdad? Están indicando coraje o situaciones conflictivas. Y está justamente en el área de emociones, de las reacciones, ¿verdad? Ante las situaciones. Gracias. 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 Vemos aquí en Pantorrilla donde se maneja la frustración. en donde eso es lo que ha recibido. Esa es la carga energética que está distorsionada a través de la Half Sofit. Esto es en el pasado. Si estuviera acá sería en el presente. Pero primero lo encontramos en este lado. ¿Cómo va tu sensación? Cuando hay sensaciones en los oídos, tanto puede ser cambios de frecuencia o las cosas que ha escuchado. Vemos aquí frustración en el presente también. Que no logra, no recibe, no obtiene lo que necesita. Está atorada la energía ahí. Y recordemos que con las letras Sofit estamos rescatando esta energía que estaba en partículas negativas para devolverla a la luz. Así que tenemos aquí varias formas de utilizar los códigos. Y seamos creativos, seamos originales, démonos permiso, tanto de usar nuestra intuición, tanto la lógica como el péndulo de cristal para hacer evaluaciones que necesita y apoyarla. ¿Te sientes mejor? Mejor. ¿Qué bueno? Mejor. Entonces no te levantes todavía. Ya sabemos que cuando la persona se siente mareada se están moviendo muchas capas áuricas, se está corrigiendo su yang, se está corrigiendo el yin, ¿verdad? El espíritu está interactuando con todas las otras capas y por tanto permitimos que la persona se quede recostada para que pueda ir asimilando, pueda ir manejando esto. Hasta que ya se sienta estable, le decimos que se levante suavemente. Cada vez que aplicamos un código cósmico o cualquiera de los otros códigos cabalísticos que estamos aprendiendo, ya sabemos que estamos irradiando energías de fuego. Y estos códigos de fuego pues están haciendo cambios, tanto en conciencia, tanto en zonas y corrigiendo distorsiones energéticas para el bien de la persona. Y para la persona pues es un cambio radical. Si algo no lo usaba, ahora lo tiene que usar. Si estaba acostumbrado a un programa, ahora va a reconocer un programa mejor y más saludable o más positivo. Por tanto, si debemos honrar el proceso de cada quien, cuántas sesiones necesite, pues igual lo podemos consultar con el péndulo de cristal, pero ya sabemos que no depende de nosotros, sino de la voluntad de la persona, el soltar, el liberar, el procesar y el reconocer. ¿Por qué guardo tanto tiempo eso ahí hasta que por su voluntad lo logre limpiar y parece estar recibiendo estas vibraciones positivas? Gracias. Entonces trabajen con estos códigos, pruébenlos en ustedes mismos para ver lo que sienten y recordemos que van a emerger imágenes, como ella también lo dijo, situaciones, sentimientos, memorias, personajes, en donde pues los tenemos ahí albergados. Y generalmente por la programación que hemos recibido albergamos mayormente las cosas negativas y las positivas les tenemos un huequito así en el campo de la memoria. Así es de que sí es importante entender que hay que hacer cambio, ¿verdad? ¿Por qué guardar todo lo negativo y no mejor guardar lo positivo y aquello negativo transformarlo en experiencia, en conocimiento y en aprendizaje? Y así limpiamos el tinte negativo y lo volvemos luz y ya no andamos cargando equipaje obsoleto encima de nuestras capas y entre espíritu y materia ya no haya esa pugna y ese conflicto. Sus preguntas me las mandan por correo, espero que esto les sirva para aplicar los 22 códigos con sabiduría, con humildad, siguiendo su intuición. Y siempre pidan asistencia, pidan asistencia a su ser superior o a la guía de Dios para hacer un trabajo correcto, ya sea para uno mismo o para otras personas. ¿De acuerdo? Que tengan...